El quinto día de juicio arrancó con el contrainterrogatorio a la ex primera dama de Cataño y ex empleada de la oficina legislativa de la ex representante por el partido nuevo progresista María Milagros Tata Charbonnier y también contra su esposo Orlando Montes Rivera quien a preguntas de el licenciado Francisco Rebollo, quien es el representante legal de la ex legisladora este estuvo hablando y siendo interrogada acerca de la lujosa vida que siempre mantuvo y según su testimonio ella recibía lujosos regalos por parte de su entonces esposo pero sin embargo no sabía si él estaba en actuaciones o comisiones ilegales que posteriormente la prensa saca a relucir unas investigaciones federales y posteriormente entonces lo arrestan y lo acusan, es que se entera de ese esquema de corrupción pero mientras estuvo con él, según ella, nunca lo supo O sea, por lo que entiendo y lo que ha estado leyendo y escuchando